Como vimos en la primera etapa de la historia, desde la independencia hasta Rafael Carrera fueron tiempos convulsos en los que estaba definiéndose el modelo que Guatemala tendría, si de federación o de república. Hubo guerras, traiciones, cambios de bando entre liberales y conservadores, el hinchamiento de un vicejefe de estado y hasta la división del territorio y su posterior reintegración a la fuerza y con sus líderes ejecutados, como pasó con el estado de los altos que abarcaba Quetzaltenango y varios otros departamentos. Todo con el objetivo de obtener poder o quitárselo a quienes lo tuvieran. Al final de cuentas y de toda esta convulsión habría quienes saldrían ganando. Y es que aquella primera parte de la existencia de Centroamérica y de Guatemala era como un terremoto o como un río revuelto. Y en río revuelto, ganancia de pescadores. Y los pescadores lo que buscaban era un nuevo régimen en el que ellos mandaran, condujeran y se beneficiaran con más poder y con más dinero, que ha sido al final de cuentas el gran motor que junto con el egoísmo ha movido a la élite concentradora de Guatemala desde el principio. El interés de la clase dominante de aquel momento, visible en particular a través de la poderosa familia Aicinena y de su amplia red de integrantes, producto de la enorme estirpe dejada por el patriarca Juan Fermín de Aicinena e Irigoyen, que tuvo 16 hijos con tres esposas diferentes, era controlarlo todo. Es decir, organizar un nuevo estado a su sabor y antojo. Un deseo que empezarían a conseguir y a afianzar hasta con la llegada de Rafael Carrera, que mal que bien y hasta a la fuerza, generó estabilidad en el país y en la región, pues como dijimos antes, gobernó durante casi 20 años hasta su muerte. Y esa estabilidad benefició sobre todo a los conservadores, que habían compartido más de cerca el poder con los españoles durante la colonia. Pero también debe decirse, por justicia, que Rafael Carrera, a quien algunos llegaron a denominar el dictador bueno, fue de los primeros que empezó a reconocer mecanismos de organización y derechos de las poblaciones indígenas, que en parte lo habían apoyado para llegar al poder. Tras su muerte en 1865, por un supuesto ataque de hipo que duró 10 días, Pedro de Aicinena, miembro de la familia más poderosa de la época, quedó a cargo de la presidencia y promovió que la asamblea nombrara a un sustituto. Y el cargo recayó en el mariscal Vicente Cerna, que había sido jefe del ejército de Carrera y era regidor de su orión de Achiquimula. Él era de Hipala para ser más precisos. Cerna era un militar de mano dura, por lo que el ambiente represivo hacia quienes pensaban diferente a los conservadores, que era también su propia tendencia, era muy malo y eran perseguidos por el gobierno. Muchos de esos opositores, en particular los liberales que habían sido desplazados del poder, incluso partieron al exilio, unos a otros países de Centroamérica, otros a México y otros a Europa. Vicente Cerna, como buen conservador, también gobernó en alianza con la iglesia. Y un poco a regañadientes, pues quería quedarse en el poder de manera interina, como venía fungiendo desde la muerte de Carrera, no se animaba a convocar a elecciones. No las necesitaba, pues ya tenía el poder. Pero al final de cuentas, lo hizo en 1869, confiado en repetir los pasos de su antecesor y figura inspiradora, Rafael Carrera, quien se quedó de manera vitalicia en el cargo. Y acá empezamos a ver un comportamiento que se repetirá de manera recurrente a lo largo de las décadas venideras. Los militares, que por estar cerca del poder empiezan a familiarizarse con el mismo, ya no quieren solo servirle a otros, sino que también quieren servirse administrando el poder de manera directa, ya sea por la vía electoral o farsas democráticas, o por medio de golpes de Estado. En esos comicios de 1869, Cerna se enfrentó a otro personaje que nos sonará algo conocido, pero de quien no sabemos casi nada. Hablamos del mariscal José Víctor Zavala, un militar que había servido como jefe de las Fuerzas Armadas de Carrera. Él también fue diputado y en esas elecciones sería postulado por los liberales, que recordemos habían sido desplazados del poder desde 1838 cuando Mariano Galvez dejó el cargo, es decir, unos 30 años antes. Zavala, en honor a quien la brigada militar mariscal Zavala, devenida también en cárcel de muchos corruptos en la actualidad lleva su nombre, había adquirido fama por luchar contra William Walker, un estadounidense tipo pirata que saqueaba territorios y asaltaba el transporte marítimo que transitaba entre Centroamérica y las Antillas allá por 1855. Recordemos que no había vehículos, ni transporte, ni carreteras en ese entonces. Batallas, por cierto, en que los centroamericanos se unieron por medio de un tratado de alianza para combatir la amenaza común que veían en Walker, quien incluso, como producto de esas incursiones, terminó siendo jefe de estado en Nicaragua en 1856. Y desde ahí pretendía promover la reintegración de Centroamérica en un solo territorio que él gobernaría y que según proclamaba en el futuro también incluiría a Cuba. Y le ganaron, logrando sacarlo de la región por el río San Juan hacia Estados Unidos. Pero volvamos a 1869. Las elecciones las gana Vicente Cerna con muchas alegaciones de fraude. A manera de relato, el escritor liberal Ramón Salazar cuenta que el 17 de enero de ese año los votos eran contados en la Asamblea, mientras el gobierno del propio Cerna había apostado a tropas militares en el centro de la ciudad. En el recinto de la Asamblea, los dirigentes del oficialismo, los conservadores, iban y venían en negociaciones de última hora. Y de las manos de algunos diputados pudientes se veían deslizarse unos papelitos que a nosotros nos parecieron cheques, decía Salazar. Y aunque sus correligionarios le pidieron a Zavala que ante el fraude encabezara un movimiento armado para defender su triunfo, él no aceptó y dijo, no quiero subir al solio presidencial sobre gradas de lodo sino sobre alfombras. Y decidió no pelear por su victoria. Durante el nuevo mandato de Vicente Cerna, que terminaría en 1872, buscó mantener su alianza con la poderosa familia Isinena, que le proveyó de apoyo político y económico, así como de la iglesia católica que respaldaba a los conservadores en el poder. También se introdujo el telégrafo y se creó la primera moneda de un centavo que circuló en Guatemala, haciendo un cambio importante en el sistema monetario porque antes se dividía en otro tipo de monedas y ahora, a partir de ese entonces, en 100 centavos cada peso. Y le correspondió vivir tiempos complicados en términos económicos, pues la cochinilla y el añil, que eran los principales productos de exportación de Guatemala, habían mermado en sus exportaciones. Además de que ante la disolución de la federación, cada país buscaba sus propios mercados y lo que antes era colaboración, ahora era competencia. Pero como podemos entender, gracias a nuestra historia y por lo tanto podemos aplicar a nuestros días, en Guatemala nos hemos mantenido en etapas de avances empujadas por quienes quieren cambios en el modelo y de retrocesos de parte de quienes preferirían que las cosas no cambien y sigan igual. De esa forma, como si fuéramos al ritmo de procesión, avanzamos muy poco y retrocedemos bastante, lo cual nos ha impedido llegar al progreso con rapidez. En este caso, tras casi tres décadas de dominio conservador a través de Carrera y ahora de Cerna, el desgaste y frustración ciudadana se fue acumulando hasta el punto tal en que un movimiento armado terminaría tumbando al proyecto conservador y se instalaría uno liberal que duraría en el poder 70 años. Entre 1865 y 1870, también Mariscal, que sería como una categoría superior a los generales, Serapio Cruz lideró un movimiento insurgente contra Cerna en Huehuetenango. Recordemos que Cruz ya se había alzado en 1850 y pico en contra del gobierno de Carrera y ahora lo volvía a hacer, pero con un final diferente, pues después de ese primer alzamiento incluso se reincorporó al ejército y sirvió al frente de las Fuerzas Armadas Centroamericanas que pelearon contra este Walker, convencido de que Carrera era muy fuerte y era difícil sacarlo del poder. En 1865, con la muerte de Carrera en Palencia, organizó un ejército de campesinos con machetes, que sería conocido como el Batallón Huastatoya, con el que liberaría varias batallas en el suroccidente y suroriente del país en contra del ejército regular de Vicente Cerna. En 1870, mientras estaba en Chiapas, México, Cruz entra en alianza con quienes se convertirían en dos de las más importantes figuras de Guatemala en los años venideros, pero que en ese momento estaban en el vecino país debido a la represión en contra de los liberales que habían desatado a los conservadores todavía en el poder a través de Cerna. Hablamos de Miguel García Granados, el de los billetes de A10 y de Justo Rufino Barrios, el de los billetes de A5. Juntos los tres organizaron una guerrilla que atacó distintas posiciones del gobierno en Huehuetenango, en Quiché y en San Marcos, misma que poco a poco intentaron extender por otros territorios de Guatemala. Sí, era una guerrilla. Eso estaba organizando Serapio Cruz cuando fue emboscado por tropas oficiales en Palencia y ocurriría otro de esos eventos que marca la idiosincrasia guatemalteca y que mal que bien sentaría un precedente mental de las cosas que pueden pasarle a quien se opone al régimen establecido. Aunque Cruz salió huyendo, no pudo lograrlo debido a que tenía una pierna rota, razón por la cual fue capturado en un barranco y ejecutado en el acto. Los novelesco vino después. Con el cuerpo todavía fresco, le cortaron la cabeza y la trajeron hasta la capital, donde la llevaron exhibida en una especie de macabra procesión con músicos y todo, para mostrarle a los ciudadanos lo que pasaba con los opositores. Tatalapo fue un personaje famoso y todavía es invocado por las personas mayores, sobre todo para hacer referencia a un tiempo pasado y lejano. Y en parte estos personajes se hicieron famosos por un aspecto muy importante. Los liberales, que vendrían después, se dedicarían a exaltar a sus mártires y figuras emblemáticas de distintas maneras, con monumentos, avenidas, municipios y hasta inmortalizándolos en los billetes puestos en circulación por sus correligionarios de décadas después. La cuestión es que esta ejecución y exhibición de cabeza enardeció todavía más a los liberales opositores de Vicente Serna, que fortalecieron los ataques hacia su gobierno. Para ese entonces, 1870, repetimos, contaban ya con armas adquiridas en Estados Unidos y con el apoyo del presidente de México, Benito Juárez, quien también era un liberal como ellos, e hizo que les entregaran armas para venir a luchar contra Serna en Guatemala. Gracias a eso entraron por San Marcos y tomaron Tacaná. Luego retaluleo y se fueron acercando hacia la ciudad capital. Estando en Chimaltenango el 3 de junio de 1871, en Patsicía, los rebeldes firmaron la famosa acta de Patsicía, precisamente, que, entre otras cosas, proclamaba. Desconocemos el gobierno del tirano y usurpador don Vicente Serna. Nombramos presidente provisorio de la República al general señor don Miguel García Granados, ampliamente facultado para organizar el país. Ese junio de 1871 continuaron los combates y los liberales tomaron Quetzaltenango y Sololá. Mientras tanto, Serna se puso al frente de su ejército para ir a combatirlos, pero a la altura de San Lucas, ya en Zacatepeque, fue derrotado y tuvo que salir huyendo de Guatemala. Para ese entonces, García Granados ya tenía 60 años, varios de los cuales había pasado fuera del país, instruyéndose y haciendo negocios. Era hijo de un español acomodado y en sus viajes había tenido más mundo que muchos otros, una de las razones por las que quedó a cargo de la presidencia. Su lectura sobre la independencia y el período conservador nos permite entender su forma de ver el mundo y a Guatemala en ese entonces, así como sus aspiraciones por algo diferente. En su libro esto decía sobre la independencia. ¿Cuál fue la suerte de Centroamérica? La división de la nación en cinco republiquitas. Y en referencia al período conservador de carrera decía que, después y en consecuencia de leyes imprudentes y poco prácticas para las cuales no estaba preparada la nación, hablaba de sus antecesores liberales como Mariano Galvez, sobrevino una reacción verdaderamente servil y clerical, entronizándose un despotismo militar, teocrático y sin ilustración que hizo retroceder al país por muchos años. Hablaba de Rafael Carrera. Los liberales, aunque querían hacer grandes cambios, no lo hicieron con rapidez, pues para 1873 todavía seguían dándole vueltas a la nueva forma de organización que le querían dar al país. Al final de cuentas, permanece el mismo modelo presidencialista mientras el Estado era conducido por García Granados en su calidad de presidente provisional. Bajo su mandato, se buscó empezar a eliminar los vestigios de los conservadores en el poder. El 17 de agosto de 1871, por ejemplo, el gobierno liberal instituyó la nueva bandera nacional de Guatemala, eliminando aquellas franjas rojas y amarillas de la bandera de España que habían sido incorporadas durante el mandato de Rafael Carrera como muestra de su sumisión a España y de su anhelo por los viejos tiempos. Como habían luchado juntos, tanto García Granados como Barrios tenían cuotas de poder, aunque responsabilidades diferentes. Y como suele saberse que no caben dos gallos en un mismo gallinero, empezaron a tener fricciones y a chocar. Es decir, no es ninguna novedad que hoy en pleno 2021 veamos a figuras como el presidente y el vicepresidente con criterios completamente diferentes de cómo debe conducirse el país. Entonces, García Granados le ofrece a Barrios el Ministerio de Guerra, pero este prefiere irse de la capital hacia Quetzaltenango, en donde es nombrado jefe del ejército. Además de la gran diferencia de edad, uno 64 y pico y el otro 38, Barrios también tenía un temperamento diferente. Era, quizá por su juventud y crianza, más radical que García Granados. Eso lo llevó a que cuando ya estaba en Quetzaltenango adquiriera una imprenta y empezara a imprimir su propio periódico al que le denominó El Malacate, que llevaba el mismo nombre de la finca en donde él había crecido. El historiador y jurista Jorge Mario García La Guardia en su libro La Reforma Liberal en Guatemala nos cuenta que el primer número del nuevo periódico fue suficientemente explícito en manifestar su malestar por la política complaciente de García Granados, su posición anticlerical, sus reivindicaciones regionales y su devoción por barrios. Un medio que desde el principio declaraba también que se había asentado en el noroccidente de Guatemala, cerca de México, porque en la capital todavía existía mucha influencia de los gobiernos conservadores y muchos entre los cuales privaba el fanatismo. ¡Ay, cómo hemos cambiado Guatemala! Desde su cargo de jefe del ejército y periodista, Barrios y su grupo de liberales más radicales promueven una especie de purga de los jesuitas en Guatemala, mismos que tenían a su cargo la educación en algunos municipios y a quienes consideraba como un obstáculo para el avance de la reforma liberal en el país. Barrios arremete contra ellos a pesar de que el propio presidente García Granados confesará después en sus memorias que a él no le parecía el momento oportuno para hacerlo, pues había mucha convulsión en el país y una más era innecesaria. Plumas más apasionadas que prudentes comenzaron a agitar los ánimos y los sucesos de Quetzaltenango vinieron a aumentar la exaltación, diría García Granados en clara alusión a Barrios. Además, él mismo estaba haciendo un gobierno, digamos, más balanceado y no quería pelearse tanto con la iglesia, ni los conservadores, ni con la familia Aysinena, que de hecho hasta era indirectamente su propia familia, pues tenían parientes en común. Pero el ímpetu de Barrios pudo más y García Granados terminó cediendo en cuanto a la expulsión de los jesuitas de Guatemala. El tema religioso era, otra vez, una de las razones por las que había conflicto en Guatemala, como podemos ver. En este caso, estos liberales fueron dividiéndose en dos vertientes. Los liberales moderados, que creían en la iglesia y en hacer cambios más despacito, y los liberales radicales, que querían, pues, todo lo contrario. Mientras tanto, para variar, los países de Centroamérica, en especial los del Triángulo Norte, dirían los gringos de ahora, seguíamos enfrascados en conflictos por tratar de conquistarse unos a otros o de defenderse. En este caso, en 1872 se abre un conflicto entre Guatemala y Honduras y el propio García Granados se pone al frente del ejército en esos combates, dejando a cargo de la presidencia a Justo Rufino Barrios, quien ni lerdo ni perezoso y con la energía de su juventud y convicción, impulsa cambios drásticos en poco tiempo. Y en ausencia del presidente, por supuesto. Este fue un rudo golpe para las autoridades eclesiásticas y para los moderados, porque el nuevo presidente, haciendo gala de su energía, que ya era conocida en Quetzaltenango, legisla firmemente en el sentido más liberal posible. Extingue la comunidad de la Compañía de Jesús, cuya expulsión había quedado ya como una situación de hecho, y extingue todas las comunidades religiosas y nacionaliza sus bienes, entre otras muchas acciones que emprende. Para cuando García Granados vuelva al poder, ya hay varios cambios profundos en su esquema de gobierno, los cuales tiene que aceptar. Pero las tensiones entre estos dos grupos de liberales, que apenas acababan de hacerse con el poder, afloran visiblemente. Otra vez, como había pasado con el primer presidente de la federación y el primer presidente del estado de Guatemala, como se recuerdan, dos liberales peleándose. Y los radicales cercanos a barrios propugnan entonces por una asamblea constituyente en la cual promueven que se realicen elecciones lo antes posible, y le recuerdan al presidente García Granados que él solo era provisional. Al final de cuentas, el conflicto entre las dos facciones sigue escalando y el presidente presenta su renuncia al cargo y se convoca a elecciones, mismas en las que también participa pero pierde arrolladoramente en contra de barrios. Los resultados se dan a conocer el 7 de mayo de 1783, pero barrios se encontraba al frente del ejército combatiendo en el oriente del país, por lo que la asamblea lo convoca para cuando le quede bien que venga a tomar posesión del cargo. Él responde algo así como, ahorita no gracias, estoy combatiendo, necesito unos días y cuando pueda llego a tomar el cargo. De todos modos, él ya era el más poderoso en Guatemala. Ya de vuelta en Guatemala, se programa su toma de posesión para el 4 de junio. Le presentan el programa ceremonial que estaba previsto, el cual, según nos cuenta García Laguardia, consistía en lo siguiente. Una vez dentro del salón el presidente electo será acompañado a la mesa del presidente de la asamblea, en donde, puesto de rodillas ante un crucifijo y con la mano derecha sobre los santos evangelios, prestará el juramento que implica obediencia a las leyes, respeto a la integridad del territorio y el respeto de las garantías ciudadanas. Esto no fue del agrado de barrios, que ya se sabía era más anticlerical que García Granados y tenía también su propia visión de cómo debían hacerse las cosas. Y dice terminantemente que el día siguiente se presentará a tomar posesión de la presidencia, no bajo el juramento acordado, sino bajo mi palabra de honor como militar que soy. O sea, eso de jurar con crucifijos y mostrando obediencia a las leyes y a las garantías constitucionales no era lo suyo, y ya lo veremos más adelante. Al fin, entonces, Parrio se convierte en presidente de Guatemala. Es 1873 y hay una crisis económica en marcha, pues los productos emblema del país, el añil y la cochinilla, que eran materia prima para la fabricación de tintes, empezaban a ser sustituidos por versiones artificiales de menor costo. Entonces él y los liberales deciden reformar la economía de Guatemala con la introducción del café, que si bien ya se había empezado a sembrar desde los tiempos de Rafael Carrera, todavía no era el centro de la actividad económica del país. Para lograr que la estrategia funcionara era necesario, anticipó Barrios, que la infraestructura del país se acomodara a esas necesidades, por lo que promovió grandes cambios en cuanto a la tenencia de la tierra, otorgándose la compreeminencia a extranjeros interesados en montar grandes haciendas o latifundios y a sus conocidos y amigos. Pero también empezó a soñar con algo que se convertiría en una obsesión suya y de los siguientes gobiernos liberales y del país mismo. Un ferrocarril que uniera a Guatemala desde el norte hasta el sur y permitiera llegar a ambos puertos. Una especie de corredor interoceánico de avanzada, pues no existía todavía el canal de Panamá. Un ferrocarril por el que en nuestro país ocurrirían eventos de enorme trascendencia en los años venideros. Los liberales querían que ese tren fuera de Guatemala y se habían empeñado en ello. Invocando el patriotismo de los guatemaltecos, Barrios propuso que el ferrocarril del norte fuera una empresa nacional, que se construiría con los recursos propios de los guatemaltecos. Por esa razón impuso un pago anual de cuatro pesos durante diez años a quienes ganaran más de ocho pesos mensuales. Quienes aportaran serían accionistas de una suerte de inversión público y privada. Después de la reforma liberal y con la llegada de Barrios al poder, las familias conservadoras tradicionales empezaron a perder influencia y surgieron otros actores que se fortalecerían a lo largo de este gobierno, en particular los relacionados con la producción de café, que llegarían a acumular riquezas enormes. Muchos de estos nuevos ricos surgieron gracias a que Barrios hizo una reorganización del país, siempre en función de la exportación agrícola, en particular del café. Una reorganización en la que afloró el mismo carácter racista que se había visto desde la colonia durante la independencia y durante los años de carrera, aunque menos, pues este mantuvo algún nivel de beneficio para los pueblos indígenas que lo habían apoyado. Barrios decide, como parte central del nuevo modelo económico, quitarle tierras a los pueblos indígenas y ponerlos a trabajar como mano de obra gratuita para los finqueros a los que se les entregarían esas mismas tierras. Es decir, les quitó tierras, muchas de ellas ejidales o que pertenecían a los pueblos y los puso a trabajar en una semi-esclavitud en favor de quienes resultaron beneficiados. Muchas de las fortunas de las familias que hoy mandan en Guatemala y ejercen influencia política y económica empezaron a crecer gracias a los privilegios obtenidos durante esta etapa, en detrimento de los indígenas y de otros ladinos que no contaban con el cuello de tener favores en la administración pública. El racismo de la administración de los liberales con barrios al frente se evidencia en varios hechos, pero citamos como ejemplo este, con el Decreto 241 de 1879. En él se funda un colegio destinado a la civilización de los indígenas y aduce como justificación para ello que los aborígenes se encuentran en un estado de atraso y abyección que les incapacita para participar en los beneficios de todo género que proporciona la civilización. Y señala como argumento de la decisión que los indígenas de Jocotenango poseen terrenos cuyo valor es oportuno que se destine a la mejoría de la raza. En este caso vemos que barrios se suma al coro de españoles, criollos y guatemaltecos que a lo largo de la historia, antes y después de él, invocarían este tipo de pensamiento y discurso racista como justificación para pasar por encima de la población indígena contra la que incluso en el futuro se llegaría a practicar el genocidio en contra del pueblo Ixil a manos de Efraín Ríos Montt, según ha sido ya comprobado en sentencias del organismo judicial. Como lo señala la socióloga e investigadora Martelena Casau-Sarzú, la imagen reiterativa de un indio con aspecto degradante y embrutecido que permanece en la más crasa ignorancia y su repetición mecánica operó tanto para excluir al indígena de la nación como al mismo tiempo para culparle de la falta de progreso y engrandecimiento de la misma. A nuestro juicio, dice Casau-Sarzú, la metamorfosis del racismo a partir del siglo XIX está vinculada a las nuevas formas de dominación capitalista en las que el racismo opera de manera más virulenta y enérgica, pero a su vez más sutil y difusa. No abundaré en más detalles sobre Justorufino Barrios en este video, pues tengo uno en el que profundizo respecto de su vida y ejecutoria para quienes quieran conocer más a detalle acerca de este personaje y responderse, por ejemplo, si merece tanto monumento y tantos homenajes. Pero para este relato histórico basta con subrayar que el inicio de la Reforma Liberal, o también llamada Revolución Liberal, dio pie a un cambio profundo en el modelo económico y productivo de Guatemala. Y sin embargo, las relaciones sociales y económicas siguieron determinadas por las mismas características que dominaron la primera parte de la Federación y la primera parte de la República. El Estado se ha organizado para que solo unos cuantos lo dirijan y moldeen en función de sus intereses individuales. Al final de cuentas, Barrios se queda en el poder desde 1873 hasta 1885. Es decir, un periodo de 12 años en los cuales se sientan las bases del modelo agroexportador guatemalteco actual, bajo la consigna de quitarles tierras a los pobladores que las tenían fraccionadas y convertir al país en grandes latifundios destinados a la siembra del café en primera instancia, pero que después serían para azúcar y ahora para palma africana, entre otros monocultivos. Barrios murió sin ver concluido su sueño del ferrocarril. Apenas dejó 23 kilómetros construidos cuando falleció en la batalla de Chalchuapa en contra de El Salvador. Su muerte no fue tan épica y aunque hay quienes dicen que murió combatiendo, también circularon rumores sobre que había fallecido por una bala perdida y hasta por el error de uno de sus seguidores al que se le fue un tiro. El hecho es que cuando Barrios murió fue nombrado como sustituto Alejandro Zinibaldi, que era el primer designado de la nación. No el corrupto del eterno brazo encabestrido para evitar las esposas, sino uno de sus familiares antepasados. A él lo apodaron Flor de un día, ya que estuvo en el cargo del 2 de abril al 6 de abril de 1885 cuando renunció. Como era de esperarse, tras la muerte de Barrios, hubo varios que se sintieron como los ungidos para proseguir con la reforma liberal. Entre ellos resaltaban los generales del ejército, Juan Martín Barrundia, que venía fungiendo como ministro de guerra y tenía interés en quedarse en el cargo. Y Manuel Isandro Barías, que para la muerte de Barrios, era el jefe del ejército en Quetzaltenango y también ostentaba el cargo de segundo designado, por lo que le tocaba asumir en sustitución de Zinibaldi. No obstante eso de respetar las leyes y líneas de sucesión no ha sido costumbre de muchos militares y Barrundia estaba dispuesto a quedarse en el cargo. Pero Barías tenía otro plan. Aunque Barrundia tenía a las Fuerzas Armadas de la capital de su lado y estaba todo listo para que él se quedara con el poder, al mismísimo cementerio general llegó Barías desde Quetzaltenango para reclamar el cargo de presidente. A fin de presionarlo, le aseguró a Barrundia que no venía solo, sino con una tropa numerosa que lo respaldaba, razón por la cual el otro cedió. Para cuando Barrundia se enteró que todo era mentira y que Barías no tenía un ejército que lo respaldara, ya era demasiado tarde. Barías se quedaría en el cargo de manera provisional entre el 6 de abril de 1885 y el 15 de marzo de 1886, cuando se realizaron las elecciones que él mismo ganó. En su período extendió el mandato presidencial a 6 años, se enfrascó en otra guerra contra El Salvador y combatió alzamientos en su contra que lo llevaron a suspender garantías constitucionales. Y aunque las relaciones de los liberales con la iglesia ya no eran tan malas como en la primera etapa de la revolución liberal, por disputas de poder, Barías también expulsó al arzobispo Ricardo Casanova y Estrada. El 17 de octubre de 1888 fundó en su honor el municipio de Barías en Huehuetenango, una operación que además de egolatría implicaba la legalización de grandes extensiones de tierra que antes pertenecían a los pueblos indígenas de Santa Eulalia en favor de nuevos propietarios ladinos. En cuanto al ferrocarril iniciado por barrios, Barías intenta que él mismo se siga construyendo, para la cual solicita un préstamo de 21 millones de pesos oro, pero las obras apenas se llevan a cabo ya que el mismo presidente decidió que el dinero se utilizaría mejor para darle mantenimiento hidragado al río Motagua, que era ya una vía de comunicación hacia el mar. Y el ferrocarril se quedó entonces sin mayores avances. Mientras esto sucedía, ya cobraba más relevancia en la escena nacional otra figura que sería emblemática de parte de los liberales, José María Reina Barrios, el también militar, sobrino del expresidente Justo Rufino Barrios y conocido como Reinita. Como Barías nota la amenaza, lo envía a Alemania para recibir un cargo diplomático, que cuando él llega a ese país se da cuenta que ya no existía, pues había sido eliminado mientras él se encontraba en la travesía. Por esa razón decidió exiliarse en Estados Unidos. Sin embargo, al poco tiempo regresa a Guatemala para pelear una guerra contra El Salvador, otra, que terminaría esta vez sin dispararse mutuamente y que se llamaría precisamente por ello la Guerra del Totoposte. El Totoposte era un pedazo de masa de maíz que constituía el alimento que debía dársela a la tropa. Y como fue lo único que hicieron, comer, fue así como se llamó la guerra. Para 1892 Barías convoca a elecciones en las que participan tres liberales y un marginal conservador. Las mismas las ganó con tranquilidad Reina Barrios, que ya era reconocido como un líder importante, sobre todo por su vínculo con Justo Rufino. Reina Barrios desarrolla entonces un gobierno de aparente modernidad, construyendo grandes avenidas como la Reforma, el Parque Concordia y algunos edificios públicos como el de la propiedad privada, que es donde ahora está el Museo Nacional de Historia. En todos ellos invirtió una gran cantidad de recursos públicos que pondrían en riesgo las finanzas del país. En su gobierno se le da un especial apoyo a la educación y a los jóvenes más capaces se les envía a becas al extranjero. También convoca a un concurso y se elige el nuevo himno nacional de Guatemala, que es el que conocemos hasta nuestros días y que se estrenó la noche del 14 de marzo de 1897 en el Teatro Colón, que también era conocido como Teatro Carrera, pues fue en sus tiempos en que se construyó. Y como buen liberal, también le da seguimiento a las obras del ferrocarril que habían quedado relegadas durante el mandato de Manuel Isandro Varías, pero que durante su gestión lograron avanzar llevando el tren hasta el rancho, ya a solo 90 kilómetros de la capital. Esta infraestructura era bien vista por los ricos y poderosos de Guatemala, que antes fueron aliados de los conservadores, pero que ahora miraban en el ferrocarril una oportunidad de oro para incrementar sus fortunas y por lo tanto empezaron a convertirse en liberales. Pero aquí surge un gran problema. Recordemos que el modelo económico de los liberales estaba basado en el café y en la infraestructura que éste necesitaba, como el tren. Sin embargo, la entrada de Brasil como productor y exportador del grano hace que los precios bajen enormemente y eso provocó una gran crisis económica en Guatemala que hizo que se empezara a esfumar la idea de que el tren fuera netamente de los guatemaltecos. Para ese entonces ya es 1898 y Rey Navarrios había sido reelecto en el cargo y hasta cambió las leyes para otra vez con ánimos dictatoriales extender su mandato, esta vez hasta 1902. Pero estaba a punto de ser víctima de una traición tremenda, en este caso de quien fungió como su propio ministro de gobernación durante varios años y que al poco tiempo se quedaría con el cargo de presidente y se convertiría en un déspota y dictador, Manuel Estrada Cabrera, quien sería conocido como el señor presidente que gobernó Guatemala durante nada más y nada menos que 22 años, es decir, más del 10% del tiempo que llevamos de ser país. La llegada de Estrada Cabrera al poder fue, para variar, digna de las novelas o de las películas y marcará un giro en la acción del Estado afianzando su rol en favor de los ricos y en detrimento de los más pobres. Durante su tiempo se consolidarán grandes empresas como la cervecería centroamericana, la cementera de los novela, ahora progreso o la textilera cantel, que al amparo de beneficios de distinto tipo y de privilegios y exoneraciones fiscales se convertirían en poderosas e influyentes hasta nuestros días. Privilegios y favores que obtuvieron comprando voluntades a lo largo del tiempo y que les permitieron crecer sus fortunas de una manera exorbitante. Privilegios y favores, por supuesto, a los que accedieron solo unos cuantos y no la mayoría de la población, porque aquí los que mandaban eran ellos. Para conocer más sobre Estrada Cabrera y las enormes implicaciones que ese largo periodo de la historia tuvieron para Guatemala, los invito a ver el siguiente capítulo de esta trama. En él veremos cómo, además de a unos cuantos pocos de los ricos guatemaltecos, también se beneficia a una gran empresa multinacional que capturaría a Guatemala y que a la larga sería causante de la revolución de 1944. Y también veremos cómo, además de la dictadura de los 22 años de Estrada Cabrera, también tiene lugar la de Jorge Ubico, que se quedó en el poder nada más y nada menos que otros 14 años. Los espero.